hola mira mira que cae de verdad tio tienes mucho salero tu si voy a echar sal a tu pollo para cuando lo cocine eres una salada eh yo soy de rank y estamos en roblox con señorita luli holiii y hoy vamos a jugar a minijuegos a que si a minijuegos si ademas no se han visto nunca a ver si se han visto por ahi pues yo no los he visto yo tampoco los había visto entonces ha sido guay porque lo hemos encontrado aleatoriamente pues si pues si y bueno esto que es como el project minigames pues pues mas o menos pero podemos ver a la gente ahí en medio en plan haciendo cosas claro entonces si morimos como tu que te morirás nada mas empezar pues por lo menos podemos estar viendo jajaja por lo menos puedes ver a los demás jajajaja porque grita este hombre que no que le ha pasado esta sufriendo que te pasa creo que se ha caido y se ha muerto nooo a ver que toca oye mira ponte aquí mira ahhh ehhh como mola como mola a votar que votamos vamos a votar este este quiero yo yo tambien eh es de pegarle al balon oye escucho al señor eco eh por ahi si vale espera un momento el señor eco se va a ir ahora en un momentito en un momentito muy rapido como va el señor eco va bien va bien va bien vale vale que me estaba asustando ya digo no quiero que pase nada sabes 3 2 1 que tenemos que hacer no lo he leido eh tenemos que tirar las pelotas eh pero como las tiramos a los agujeros pero pero donde eh pues pues para allá mira pero a los agujeros del equipo contrario no osea ah vale ya lo entiendo vale ya lo entendido ya lo entendido creo que ya lo entendido pero es que aquí esta se ha quedado aquí pillada y no puedo hacer nada eh en mi mira pam madre mía wuuu pam me encanta porque coge fuerza tío es muy gracioso pam toma colleja me han dado nivel 1 tu que nivel eres oye pero que gente mas pesada oye quien va ganando yo no se quien va ganando eh eeeh es mi equipo chaval va ganando mi equipo es que los mio son muy malos tío es que en el mio estoy yo claro osea estaba claro que iba a ganar luego la gente dice en comentarios que mala es Luri es una flipada no se que pero es broma eh es bromita yo soy malisima en estas cosas si es verdad malisima ademas chicos si nos queréis vosotros es malisima cosas bonitas uuuu somos los mejores me han dado 5 puntos ahora si o que otros 5 puntos si porque se estan metiendo mis bolas chaval es que vamos vais perdiendo pero super a saco eh si 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 vamos perdiendo por mucho mira 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 pam que ya lo se que eso hemos tomado mira 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 pero es que los de mi equipo tiran las bolas en plan hacia donde no estan los agujeros sabes claro claro es que no saben meterla tío y yo se que no 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 son unos colgados mira 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 esta pam mira 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 pam que no que me la quito oye hay uno que se esta peleando conmigo para quitarme las bolas que le doy yo si si en mi equipo igual osea unas cosas hombre muy raro muy raro al azul no le de mongolo pero mira lo que le va a dar al azul que el azul no es nuestra si no paran de darme puntos eh pues eres muy buena 159 130 eh marca uno de 10 uh en serio si eh 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 5 puntos eh eh noo hemos perdido hemos perdido porque mi equipo es una patata a ver eh mira como salgo bailando tío mi personaje sale bailando el mio no el mio esta en plan el mio esta en plan el mio esta muy raro vale osea el mio no se que le pasa por favor que te toque una partida y que ganes es muy gracioso tío el mio esta muy raro osea no se que esta haciendo el mio esta bailando con el bate en plan eh 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 esta en plan no 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 eh que me quede al vacio tu si eso es lo que ganamos palmarla uuuu ya estamos aqui ya vale a ver que toca ahora nos va a dejar botar tengo algo en el backpack mira tengo una caja la voy a abrir donde donde tienes eso yo no lo veo en la bolsa a la derecha arriba bolsa a la derecha ah yo tambien tengo no donde no tío me ha tocado eso en serio me ha tocado el mas pocho que me toca uy pues nada me lo pongo pero estoy enfadado me ha tocado la sal uy que es eso que es eso se escucha un ruido es que se ve eso no se mira tengo una mascota me han dado un raro que tengo que hacer una sal que hay que hacer no se pues no lo se vale se va cayendo el suelo se va cayendo el suelo amigo mio tranquilo solo tu encuentras leña cuidado porque me estan diciendo ah Luli que alguien me conoce alguien me conoce como sabes eso Luli porque ha puesto Luli vale cuidado que no quiero que se me caiga aquí el suelo eh no quiero cuidado yo te vi 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 cuidado vale esta se cae como va te han muerto no sigo aquí tu sigues aquí esperándome no a ver es una canción pero no me acuerdo que lo sigues mira mi mascota porque tienes un pollo tío es mi mascota me ha tocado en la caja yo creo que tengo yo tengo sal que es un raro pone pero pero que hace creo que la estamos liando estando aquí no se que haces que puede ser puede ser volvamos para atrás aquí que hay mas cantidad sabes para huir cuanto tiempo tenemos que aguantar 70 segundos what no 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 es imposible es imposible que ese es el tiempo que sale en plan todas las que se tienen que caer entiendo no pero no lo puedo hacer entonces seria mas tiempo cada una que se cae creo que son 4 que quitan o algo asi no no lo se no lo entiendo bien entendo bueno nosotros nos quedamos entendo no lo entiendo eh se va a caer todo esto no que pero 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 que ha pasado que me han tirado vacío por toda la cara por toda la cara seguro por toda la cara te lo prometo ah que estoy arriba otra vez ah no que estoy espeteando digo estoy arriba otra vez tío que es imposible que es imposible que han caído todas menos una si tío super falso que leches pero esto es imposible oye me acabo de poner la sal y no esta por que no esta ah por que mira what toma ven ven que ha caído un poquito jajajaja que cosa mas gigante tío lo peor lo peor es que es un rare sabes es un rare del juego tío pero si es horrendo ya pero esto es gracioso ven ven ahora te echo un poquito de sal que estas muy sosito oye pero pero tu te puedes mover ahora no porque me estas teniendo la cuenta de que a mi tambien pero yo quiero salirme de aqui tarda un poco tarda un poco ahora ya esta ven 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 que te aliñe que no quiero hombre que me aliñe que no que esta muy sosito en el video que no un poquito de sal hombre a ver a ver a ver a ver a ver mira que hay cosas tío mira no tengo que cae de verdad que cae de verdad que cae de verdad que esto que es todo vale dinero así que hola what que cae de verdad tío que cae de verdad tío que cae de verdad tío se ve a echar sal a tu pollo para cuando lo cocine eres una sala eh ver aqui esto es eso jajaja esto que es vale usa tu gancho para para pescar a los enemigos rana fogg es rana que es rana no fogg que es niebla y rana que es frog me estaba rayando por algo eeeeh porque me estas tirando cosas a mi que tenemos que hacer eeeh eeeh que me quedo cancha que no me puedo mover ah tenemos que pillar los tienes que pillar y apalearlos con el con el palo vale 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 lo tengo lo tengo creo que no creo que me voy a morir que me estan pegando dale duro que he matado dos pero que eres una empanada hombre pero es que no entendia bien lo que habia que hacer vale eeeh mira me han dado otra cosa creo ah no no me han dado nada esta mal hombre voy a ver que tengo monedas voy a ver si me puedo comprar una caja a ver como me compro una caja tío tío pero pero que no que estas haciéndolo todo mal yo te veo que no que hay un tío que se llama usify que se ha ido a su isla o sea a su isla bueno a su lado porque se ira con el con el este con el la cosa no te tienen que pillar para que te vayas al otro lado ah pues no se no se lo que ha pasado le estaba pegando y ha desaparecido de golpe y ha aparecido en su isla que no que no me lo creo hombre que no me lo creo madre mía la gente esta que hace trampita oye yo no se que pasa en el roblox que la gente se pica un monton mira eeeh eeeh lo ves como baila si si esta como eeeh eeeh felicidad oh que torta me he dado en el colo dios oh que torta me he dado me he hecho daño sabes oye pero aqui me dan algo porque me da no me dan nada quiero comprarme algo y no se que comprar quiero comprarme algo una caja cuanto cuesta pues no se cuanto dinero tengo yo muy poco yo tengo super poco ah no me llegas verdad no me llega a parar 19 robux no quiero hombre o si quiero no no quieres vale pues no quiero no me deja chicos no me deja de lo moradito no tengo nada en verdad que luego luego me pega pues si no puede gastar los robux en tonterías de estas hombre es verdad me ha tocado mi la sal y yo soy la mas feliz del mundo tres asesinos cuatro serif y a mi me ha tocado un pollo y tu te lo quieres comer osea que es esto tío vea hombre ya que tengo la sal y tu tienes un pollo pues chicos vamos a hacer las cosas bien oh oh que soy oye pero que es esta estos ruidos estos ruidos estos ruidos eh no creo bueno pues lo dejo puestos un poquito de sal me apetece un poquito de sal mmm vale veo un serito he escuchado asesinos oye tío pero que estas muriendo aquí todo el mundo eh que eres eres asesino siiii eres asesino en el seo siiii claro vale 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 tengo pistola como me toques la moral te reviento chaval como de donde has sacado la pistola del suelo porque esto es como el madre yo tambien quiero una pues a mi nunca me vais a pillar pringados eh tío pero hay un tiroteo ahí en el pueblo que esta pasando esto va super lagado esto va lagadisimo para disparar y no lo podia matar me ha matado osea la pistola tiene que estar por ahí te sale como en el mapa en azulito en verde sabes tío que ha pasado te has matado me he dado con mi propia bala que dices como ha pasado eso iba en el cacharro este de los costados esos que te hace ir rapido pero como te ha pasado yo pues que le he disparado el que estaba delante de mi me he matado yo mismo porque la bala se ve que va mas lenta que yo nooo en serio te lo juro vaya tela vaya tela venga va a ver que minijuego nos toca después de este pero es que lo peor es que hay que aguantarse los dos minutos que hacemos un pequeño corte hacemos bueno espérate que queda alguien si claro queda uno que esta en una plataforma quedan tres quedan tres no quedan dos asesinos lo van a matar ahora si lo ha visto creo que lo ha visto mira 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 como va por el chin 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 no lo veo yo ah es verdad el tio se esta subiendo sin que el otro se de cuenta bueno se le ha pegado en la cabeza a ver muy despabilado no esta la verdad las cosas como son no la verdad es que no no era el mas listo de su clase no no la verdad es que no mira lo chan 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 te imaginas que salta y se cae chan 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 Le tiran el cuchillo Toma cuchillo ¿Te imaginas que salta por él y se cae? Este es el tío al que yo le está dando de leches Y ha desaparecido y ha aparecido en su sitio No, era un George No, 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 no Mira, pone que estoy expecteando a Yusify Sí, Yusify es el que se ha caído No el que está arriba Sí, no, por eso, por eso, el del cuchillo No, es que se va a hacer la partida No, se murió, se murió ¿Cómo lo han pillado ahí? Porque estaba corriendo y la pava estaba ahí esperando ¿Hacemos una más y ya está? ¿Cómo lo ves? Venga ¿Pero qué posición de loser es esa? No sé Está como pidiendo limosna, es un poco extraño Es una porquería ¿No? Súper extraño, ¿no? Sí Qué mal reguito No, no, está haciendo que no con la cabeza Sí, está en plan, no, 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 no Yo no puedo hacer nada No, 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 yo lo siento La vida es así, no, no Uy, ¿qué es ese ruido? A ver qué me toca No lo sé, como aguita Sí, lo has escuchado Era como agua Back Sí, era como una especie de agua extraña No sé lo que sonaba Mira mi pollo A ver A ver, ¿dónde está el pollo? Aquí está Podemos votar, ¿eh? Sí Eh, ¿de asesino? ¿de mártel otra vez? No No, este Este, el de la derecha Venga, baja Sí, sale un gladiador aquí ¡Ole! ¡Woo! Ha tocado el que tú querías Ah, el mapa mola, ¿eh? Uh, sí A ver, a ver qué hay que hacer Mata a los otros jugadores Con tu espada y defenderte Vale Pues Vale Pues bastante simple suena, ¿no? Vale, tenemos que matarnos todos contra todos Es esto, ¿no? Sí Hoy no me gusta que estemos todos juntos Ah, vale No vengas a por mí Vale, vale, venga Que yo me voy Que te matan Te ayudo Espérate Pero, 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 pero ¿Por qué me revienta? Que me revienta este ¡Hombre! Te ha reventado Uno más ¡Ugh! Vale, ya está Me voy ¡Adiós! ¡Ugh! Ven a por el Joseba Este, el de Carglass ¡Aquí! ¡Joseba! Ven aquí, hombre Míralo como huye Ven aquí, Joseba ¡Eh, eh, eh! Que me revienta el Joseba Con el click derecho te proteges, ¿eh? ¡Me han matado! ¿Qué ha pasado, tío? Me he muerto de un golpe Hay dos tíos aquí Los he matado, los he matado ¡Cuidado! Ven aquí ¡No! ¡What! ¡No! ¡What! Mira cómo está campeando Detrás de la piedra Está esperando a que se maten todos Y se queda ahí ¡Qué malo! ¿Entonces qué quieres? Oye, tío ¿Pero esto qué es? ¡Adiós, hombre! ¡Hoy no hemos tenido mucha suerte! ¡Hola! Aquí estoy ¡Hola! Aquí te he hecho sal ¡Hombre! Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like En los comentarios Nos tenéis que poner algún modo de juego Que queráis que jugamos la próxima vez ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno ¡Adiós! ¡Adiós!